Y ahora continuamos con más en el programa con un invitado muy especial. Estoy con Suriel Chacón. Dirán, ¿quién es Suriel Chacón? Yo, saben que tengo humildemente mi ojo clínico. Lo veo, lo conocí por TikTok. Le dije a mis productores, oye, ¿han visto a ese Suriel Chacón? Es el futuro de la televisión de nuestro país. Lo que veo es un gran periodista, pero con una súper investigación, reconocido de TikToker. Es un periodista de investigación. Y siempre me engancha, y ahí están, quiero que vean ahora su página de TikTok, todo. Pero, atención, canales abiertos de televisión. Nace un nuevo Hildebrandt. No creo equivocarme. Puntuales, investigaciones, me encanta. Así que, bienvenido al sábado con Andrés Uriel. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. A tu público hermoso también, muchísimas gracias por invitarme. Y estoy sumamente emocionado porque acepté esta invitación por un tema muy, pero muy importante. Quería comentarte que el sábado, por la noche, yo tuve un gran problema. Un problema existencial muy fuerte. Demasiado fuerte. ¿Familiar? ¿Familiar tuyo, personal? Familiar. Un tema sumamente poderoso. Algo que te puede destruir emocionalmente. Y a las cuatro de la madrugada, cuatro y quince, yo me levanto de manera abrupta de la cama y agarro el control remoto, enciendo el televisor y me sales tú en la pantalla. Me sales tú en la pantalla, entrevistando a Ismael Kala. Y yo, el algoritmo de YouTube, generalmente, Andrés, te pone cuando tú ves algunos videos. Ves música de cumbia y el algoritmo de YouTube te pone videos de cumbia, más y más. Entonces, yo, de repente, así de manera increíble, me apareces tú en la pantalla, y yo digo, y veo la entrevista de Ismael Kala, que tú le hiciste al colega, y me quedo sorprendido por los sentimientos, por la espiritualidad, porque en esa entrevista estaba Dios. Y espíritu total. Espíritu total, magia, energía. Y llora Ismael Kala en vivo. Sí, 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 y yo me quedo estupefacto mirando como son 18 minutos, y me duermo y digo, ¿por qué me apareció Andrés Hurtado en mi pantalla? Y yo en la mañana, cuando me despierto aproximadamente a las seis y quince, Álvaro me escribe y me dice, te lo juro, yo soy muy creyente, soy un periodista que cree muchísimo en Dios, y yo defiendo la fe y la religión. Yo estoy hablando, que perdóname, para recapitularle, era la madrugada, tenía problemas existenciales, estaban oscuros, 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 estaba oscuro todo lo que se estaba pasando, cuatro de mañana y aparece en el algoritmo Andrés Hurtado, cuatro y quince, cuatro y quince de la madrugada. Apareces tú en la pantalla con Ismael Kala. Y seis y quince, siete de la mañana te llama. Y quince, yo jamás imaginé que me iban a llamar para este programa, y cuando Álvaro me escribe, yo le digo, tú no sabes lo que acabas de hacer, tú no sabes qué ha pasado hace una hora o dos horas. Y de repente me dice, Andrés Hurtado te quiere conocer y te quiere entrevistar. Y yo dije, aquí hay un mensaje. De Dios. Aquí hay un mensaje de Dios, de nuestro creador. Y es por eso que yo estoy el día de hoy aquí, para contarte esa historia y mostrarte si es posible absolutamente todas las evidencias al respecto, Andrés. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. ¿Qué te está pasando? Son temas extremadamente personales. Y es un poquito difícil manejarlos todavía. Lo principal, ¿estás bien? Sí, 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 sí. Con Dios siempre voy a estar bien. Me siento sumamente bendecido de estar aquí con tu público, con la producción que me ha tratado muy bien contigo. Y me alegran también tus palabras y sobre todo, valgan verdades, cuando uno se enfrenta a situaciones difíciles, Dios es como que tú le entregas tus problemas a Dios y es Dios quien te sujeta el cuello y te lleva por una senda de regocijo y tranquilidad y paz. Escúchame, hijo. Nunca Dios va a querer lo peor para ti. A veces uno no lo entiende, el mensaje. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo lo aprendí en Ecuador cuando yo tenía un programa de televisión en Ecuador y afuera del programa en Ecuador había un niño cuadrapléjico con su madre todos los días terminando mi programa y yo veía eso. Salía del programa y veía al niño cuadrapléjico con su madre en su carro, pero sin tristeza, sin nada. Me acerco a la señora y le pregunto, ¿todos los días la veo acá? Andrés, cuando mi hijo nació cuadrapléjico, un día dije, ¿yo por qué, Señor? ¿Por qué mi hijo ha nacido así? Yo soy una buena mujer. Y la mujer me contestó, yo no sabía que Dios había escogido a mi hijo cuadrapléjico para que yo, siendo millonaria, porque era millonaria, ayude a millones de niños cuadrapléjicos. Si no hubiera tenido mi niño cuadrapléjico, no hubiera ayudado a millones de niños cuadrapléjicos. Perfecto. Y yo quería preguntarte, si es que puedo, porque soy periodista y mi naturaleza me gana a veces, ¿por qué será que en la televisión nacional el periodismo no habla de Dios? Todos lo ven en política, pero realmente son simplemente herramientas o actores. Pero cuando uno habla de Dios, lo ven como un fanático religioso y lo ven... Gulo, tú concéntrate en lo que yo te voy a decir. Ah, bueno. ¿Tú qué signo eres? Virgo. Tú concéntrate en lo que yo te voy a decir. Yo soy de esas viejas cucufatas que viven en el cielo. ¿Ya? Acuérdate, si eres periodista, que todos los sábados digo, no me importa lo que el país piense de mí. Me importa que piense Dios de mí. Sí, claro. Utiliza eso. Ese es el secreto de mi éxito. No importa lo que dican. No me importa lo que digan, lo que hablen, lo que murmuren. Lo que importa es que no le debes de mentir a Dios. Ese es el éxito. Ahora, dos. Tu pregunta es, ¿por qué no los programas hablan de Dios? América Televisión, al final, el Ángelus, da un mensaje de Dios. Te has salvado, América. Bueno. ¿Estamos bien? Ok. Tres. Dios es egocéntrico. A Dios, el secreto que te doy yo. A Dios le encanta que hablen de él. Míralo, Paco Bazán. Siempre hablamos de él. Tú te habrás dado cuenta que en todo mi programa, toda la vida es Dios. Es cierto. El secreto es mencionarlo todos los días a él. Le encanta a él que le digan a sus hermanos de él. Por eso yo le llamo ese egocéntrico. Le gusta al Señor que hablen porque contagia a todos los hermanos. Tú sigue en esa línea. En todo tu periodismo siempre termina en tus TikTok. Hasta el próximo sábado, si Dios me lo permite. Hasta mañana, si Dios me lo permite. Hago programas muy largos, hablando de Dios, de la guerra espiritual, que estamos experimentando como humanos. A mí tú me pareces un extraordinario periodista. Yo, mira, a los TikTokers, cuando vino Álvaro, ¿cómo se llama el de pelo larguito? ¿Rick La Torre? Rick. Lo traje a sábado con Andrés. Lo traje al equipo y lo saqué al aire. Y mira, ahora está ya interviniendo en programas de televisión. ¿Por qué? Porque lo bueno hay que mostrarlo. Y yo he visto de cerca, soy tu hincha. Periodismo puro. Ese ímpetu que tienes para decir, olvídate. Muy bien, ¿quieren verlo? Adelante, Dave. Alberto Fujimori fue sentenciado por el Poder Judicial. Estaba cumpliendo una condena. Y básicamente, en el gobierno de PPK, le ofrecen o lo benefician con un indulto humanitario polémico. Y después el TC ratifica la decisión de PPK. ¿Qué pasa con los derechos fundamentales de Fujimori? ¿Los recupera? ¿Él sigue siendo sentenciado? ¿Cómo va ese tema? Bueno, yo considero que lo recupera totalmente. El indulto lo que hace es restituir la condición, en este caso, del ciudadano. Porque por algo es indulto, por algo es perdón. No hay un perdón parcial. Pero también señalan que como ha sido indultado, pues tampoco estaría habilitado para poder postular algún cargo público por elección popular. ¿Cuán cierto es eso? Algunos precisan que si posiblemente el señor ya está rehabilitado, que si es que quiere candidatear, que primero pague la indemnización millonaria que tendría con el Estado. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Es un impedimento que no haya pagado la indemnización? Una persona va... Doctor, doctor, discúlpeme. ¿Cómo es? Tres personas están jóvenes, alcoholizados, caminan y le quitan un celular a una señorita y huyen. Evidentemente es un delito común, pero ya el marco jurídico actual ya considera que es una organización criminal, porque son tres personas, o tres personas roban una bicicleta y ya son una organización criminal. ¿Realmente esta nueva ley desestabiliza y debilita el marco jurídico y la lucha frontal contra las organizaciones criminales en el país? Cuéntenos. No, por eso a mí me llaman el cazador de caviares, rojos, merluzas y rábanos. A mí los caviares me tienen miedo. Estoy totalmente convencido de que estos caviares se ponen, ponen el grito en el cielo. Fíjense lo que dice nuestro televidente Abel Gallardo. La industria de música, arte, cultura, gastronomía, novela, cine, controlada por, acá vamos a, ahí está, la izquierda comunista. Señores, eso es lo que está pasando. Entonces es hora de desenmascarar, desestructurar ese andamiaje caviar. La señora Boluarte está más preocupada en viajar a China, viajar al extranjero, visitar Estados Unidos, comprarse Rolex, recibir de regalo joyas, hacerse arreglos en la cara, incrementar su patrimonio económico, incrementar muchas cosas en su vida. La peor pérdida de tiempo es discutir con el tonto, con el fanático, a quien no le importa la verdad ni la realidad, sino solo la victoria de sus creencias e ilusiones ficticias. Nunca pierdas el tiempo en argumentos que no tienen sentido. Hay personas aquí en Perú que por más pruebas y pruebas y montañas de evidencias que les presentes, nunca estarán en la capacidad mínima de comprender y entender con la mente y el cuerpo y otros estarán muy cegados por el odio, el resentimiento, el rencor y lo único que querrán es tener la razón aunque no lo tengan. Cuando la ignorancia grita, la inteligencia calla, tu paz y tu tranquilidad valen más y las redes sociales están pobladas de... Muy bien, muy bien, te felicito muy bien. Quería presentar un extracto de tu, gracias Álvaro, quería presentar un extracto tuyo porque me encanta que la gente conozca el buen periodismo que haces. Te agradezco Andrés, de verdad estoy sumamente emocionado para empezar por conocerte porque conozco tu historia también. Obviamente como periodista de investigación, conozco tu historia, he investigado cómo te has forjado como un animal de televisión, un monstruo, un kraken de la televisión y sé que te ha costado muchísimo estar sentado aquí, conducir esto y llegar a la edad joven a donde estás ahora. Dando trabajo pues a cientos de personas y moviendo al país, ayudando especialmente con grandes políticos como Rafael López Aliaga, con diferentes políticos, periodistas y empresarios que se ponen la mano en el corazón para dar y apoyar también al pueblo peruano que lo necesita. Y tú eres allí una herramienta de Dios y un puente, un intermediario para conseguir felicidad en muchos sectores del país. Y eso es lo que quiero que tú sepas. Evidentemente en las redes sociales, Andrés, va a haber gente que te va a criticar ácidamente. Pero también hay gente que conoce tu historia, cómo has venido a Lima o en todo caso cómo son tus orígenes y van a valorar muchísimo dónde estás. Es sumamente, para mí es un ejemplo. Recuérdalo. No importa lo que el país piense de ti, no importa lo que el mundo piense de ti, importa lo que Dios piense de ti. Punto. Sigue esa línea que vas a ver que el otro año vamos a conversar acá, nos vamos a mirar y vas a ser tan gigante de lo que te imaginas. Te agradezco. Dios te va a dar mucho más poder para que lo sepas utilizar perfectamente bien. Te agradezco, Andrés. Gracias por venir a Sábados con Andrés.